Ping Pong Esperen ¿Eh? ¿Tiburón Tía? ¿Tiburones primos? Tiburones primos Tiburones primos A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Tiburones primos Tiburones primos Tiburones primos Tiburones primos Abuelo A cazar A cazar Alcapar A escapar A escapar Salvos ya Ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya, ya acabó Baby Shark, listen up Baby Shark, do-do-do-do-do Baby Shark, do-do-do-do Baby Shark, do-do-do Baby Shark, do-do-do Baby Shark, do-do-do Baby Shark, do-do-do Baby Shark, do-do 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 Baby ¡Gracias! 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 ¡Me apare! ¡Algá dos! ¡Algá dos! ¡Algá dos! Salgo ya! ¡Salgo ya! Salgo yaу Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Hey! ¡Yo me llamo Tiburón Bebé! ¡Estoy con mi familia! ¡Hey! ¡Bienvenido pa'l show! ¡Du-du-du-du-du! ¡Hey! ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Oh! ¡Du-du-du-du-du! ¡Hey! ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Vamos! ¡Du-du-du-du-du! ¡Hey! ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Oh! ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Hey! ¡Du-du-du-du-du-du-du-du! ¡Vamos! ¡Bebé! ¡Mami! ¡Capi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Familia Tiburón Bebé! TEEBUROM BELLBE TEEBUROM BELLBE Tiburón abuela, tu-du-du-du-du, tu-du-du-du, tu-du-du-du, tiburón abuela, tu-du-du-du, tu-du-du, 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 tu-du, 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 tu-du 1, 2, 3, du, 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 du. Baila al ritmo, du, du, du. Sigue el ritmo, du, du, du. Tiburón bebé, du, du, du. Tiburón bebé, du, 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 du. ¡Vamos! Digan tiburón bebé. ¡Vamos tiburón bebé! Digan tiburón mamá. ¡Vamos tiburón mamá! Digan tiburón papá. ¡Vamos tiburón papá! ¡Abuela tiburón! ¡Abuela tiburón! ¡Abuelo tiburón! ¡Abuelo tiburón! ¡Abuelo tiburón! Todos juntos, du, 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 du. Todos juntos, du, 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 du. Todos juntos a bailar. ¡Hey! Tiburón bebé. Turudú, las aletas bien alto. Turudú, al cielo señalando. Turudú, con esas aletas bien alto. Turudú, con esas aletas bien alto. Turudú, todos juntos a bailar. ¡Hey! Todos juntos a bailar. ¡Chucaletas! Canta du, 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 du. ¡Vamos! Juntos cantaremos. Turudú, toma el micrófono. Turudú. Un, dos, tres, tu, turudú. Baila al ritmo. Turudú. ¡Hey! Sigue el ritmo. Turudú. Tiburón bebé. Turudú. ¡Tiburón bebé! Turudú. ¡Tiburón bebé! Turudú. ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! Turudú. ¡Tiburón bebé! Turudú. ¡Tiburón bebé! Turudú. ¡Bebé! Tiburón mamá. Turudú. Tiburón mamá. Turudú. ¡Mamá! ¡Tiburón, papá! ¡Aquazar! ¡Ocazar! ¡Algabar! ¡Algabar! ¡Salvamos ya! ¡Salvamos ya! ¡Yuh! ¡Ya acabamos! Tuturuduturu se acabó Tuturuduturu se acabó Tuturuduturu se acabó Tiburón, bebé, turuduturu Tiburón, bebé, turuduturu Tiburón, bebé, turuduturu Tiburón, mamá, turuturu Tiburón, mamá, turuturu Tiburón, mamá, turuturu Mamá Tiburón, papá, turuturu Tiburón, papá, turuturu Tiburón, papá, turuturu Tiburón, abuela, turuturu Tiburón, abuela, turuturu Tiburón, abuela, turuturu Abuela Tiburón, abuela, turuturu ¡Tiburón! ¡Abuelo! ¡A cazar! ¡Al cazar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiburón! ¡Yay! ¡Hora de divertirse! Con tiburón bebé, con tiburón bebé A nadar, jugar, bailar, dormir La siesta en la sombra con un helado Con tiburón bebé, con tiburón bebé A divertirse bajo el sol, la 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 A pasar tururú turú El verano tururú turú Bien fresquitos tururú turú ¡Amo el verano! ¿Quién la robó? ¡Tiburón bebé! ¿Quién la robó? ¡Tiburón bebé! Memparó huellas ¡Detective! ¡Tiburón Mamá! ¡Tiburón Papá! Encuentro pistas ¡TU! ¡Detective! ¡Tiburón Papá! ¡Tiburón Abuela! ¡Tiburón Abuela! ¡Saco fotos! ¡Detective! ¡Tiburón Abuela! ¡Tiburón Abuela! Abuelo duru duru, tiburón abuelo duru, resumí el caso duru duru duru. ¡Te descubrimos! ¡Caso cerrado! Do, 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 do. De puntillas duru duru, con cuidado avanzamos. De puntillas duru duru. Todo brilla duru duru. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Es brillante duru duru! ¡Alto! ¡Mano salida! A escapar duru duru, 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 a escapar duru duru. ¡A escapar! ¡No! No te muevas duru duru duru, no te muevas duru duru, no te muevas duru duru, no te muevas duru duru, ¡estás bajo arresto! ¡A escapar duru 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 dur ¡Suscríbete al canal! 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 Pa-du-ru-du-ru-tiburón pa-pa-du-ru-du-ru, pa-pa-du-ru Tiburón, abuela, su-du-ru, tiburón, abuela, su-du-ru Tiburón, abuela, su-du-du-ru, abuela Tiburón, abuelo, su-du-du-ru, tiburón, abuela, su-du-ru, abuelo Halloween, su-du-lu-ru, Halloween, su-du-ru, Halloween ¡Incluso! ¡Incluso! ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! ¿A quién tenemos aquí? ¿Monstruo de basura? ¡Monstruo de basura! ¡Dú, tú, tú! ¡Monstruo de basura! ¡Dú, tú, tú! ¡Monstruo de basura! ¡Dú, tú, tú, tú! ¡Fuñamos! ¡Cuánto más basura hagan, más fuerte me haré! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Hicimos un traje especial para esta misión! ¡Aquí vamos! No más plástico, turú, turú No desperdicies, turú, turú Salvemos la tierra, turú, usa menos plástico Usa tu taza, turú, turú Usa tu bolsa, turú, turú Salvemos la tierra, turú, turú No menos plástico No tires comida, turú, turú No desperdicies, turú, turú Salvemos la tierra, turú, turú No menos comida No pidas de más, turú, turú No desperdicies, turú, turú Salvemos la tierra, turú, turú No menos comida Sí, estamos a punto de lograrlo Podemos detener al monstruo de basura Con simples pero poderosos cambios Salvemos la tierra Salvemos la tierra, podemos lograrlo Agarra energía Turú, turú, turú No desperdicies, turú, turú Salvemos la tierra, turú, turú Ahora energía Apaga las luces, turú, turú, turú Cierra el agua, turú, turú Salvemos la tierra, turú, turú Ahora energía Cuida la tierra, turú, turú Ama la Tierra Con cada acto Podemos cambiar el mundo Cuando vuelvan a tirar basura y desperdiciar energía ¡Volverá locura! Podemos salvar la Tierra ¡Volverá locura! ¡Volverá locura! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡A continuación! ¡El show de la familia Tiburón! ¡Hola a todos! Cuando están tristes ¡Encienda la tele! ¡Tiburón Bebé está aquí! ¡A movernos sin parar! ¡Ven con nosotros a bailar! ¡Porque somos... ¡La familia Tiburón! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Tururú turú! ¡Se acabó! ¡Tururú turú! ¡Se acabó! ¡Tururú turú! ¡Hasta la próxima! ¡Tirurú turú 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 turú! ¡Vamos amigos! Tiburón Ala cuturu, tiburón Ala cuturu, tiburón Ala cuturu, Ana Tiburón, Carlos cuturu, tiburónrea ¡Cabamos, Dududu Carlos! Tiburón María, Dududu Tiburón María, Dududu Tiburón María, Dududu María Tiburón Felipe, Dududu Tiburón Felipe, Dududu Tiburón Felipe, Dududu Felipe ¡Acazar! ¡Escapar! Tiburón, ¡sá e dotro! Tiburón, ¡sá e dotro! Tiburón, ¡sá e dotro! ¡Sá e dotro! ¡Sá e... Tiburón mía, 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 Tiburón, Alicia, a cazar, a cazar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar. Tiburón, Lara, dú, 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 d Tiburón Francisco, tuturru Francisco. Pa' cazar, tutururturu, pa' cazar. Escapar, tutururu, escapar. Tiburón alma, tuturru. Tiburón alma, tuturru, tiburón alma, tuturru, alma. ¡Tiburón, Jorge tuturu! ¡Tiburón, Inés tuturu! ¡Tiburón Gonzalo tuturu! Tiburón, Andrea ¡tututúru! Tiburón, Andrea ¡tutututúr! Acasar tutututuru Marhhh ¡Tiburón Javier! Tiburón Rafael A cazar A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar ¡Tiburón, Chloe! Tiburón, quiero tu turu Tiburón, quiero tu turu Tiburón, quiero tu turu Tiburón, Lola tu turu Tiburón, Lola tu turu Tiburón, Lola tu turu Lola Escapar Escapar Tiburón, ángel, tú, 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 tú Tiburón, ángel, tú, 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 ángel Tiburón, paula, tú, 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 tú ¡Tiburón! ¡Paula! ¡Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- ¡A escapar, a escapar, a escapar! ¡Tiburón, Diana, Diana, Diana! ¡Tiburón, Rita, Diana, Diana, Diana! ¡Tiburón, José! ¡Tiburón, Rosa, du lúduru! ¡Tiburón, Santiago, du lúduru! Tiburón Jimena Dudurú A cazar Dudurududuru A cazar A escapar Dudurududuru A escapar Dudurududuru A escapar Dudurududuru ¡Escapar! ¡Bien! ¡Tiburón! Tiburón Gabriela,etosuru Tiburón Eduardo,etosuru Va a cazar , economics Tievorón Daniel Tivorón Daniel Tivorón Daniel Tivorón Julia Tiburón, Julia, Julia Tiburón, Nicolás, Elena Tiburón, Elena, Elena A cazar A escapar A escapar Test sonora Tiburón, Natura Julián, turuturu, tiburón... Tiburón, Sara... Tiburón Sara Duturu Sara Tiburón Marco Duturu Tiburón Emilia Duturu Tiburón Emilia Duturu Emilia Tiburón Enrique Duturu Tiburón Enrique Duturu Enrique A cazar Duturu Duturu A cazar Duturu Duturu A cazar A escapar Duturu Duturu Tiburón Marta Duturu Marta Tiburon, Samuel, dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tiburón Darío A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar ¡Uy! Tiburón Alba Tiburón Alba Tiburón Alba Alba Tiburón Andrés Tudududududu Tiburón Tiburón Valentín Tiburón Valentín Tiburón Camilla ¡Tiburón, Camila, duturu! ¡A cazar! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Buah! ¡Oh! ¡Tiburón, nenis, duturu! ¡Tiburón, nenis, duturu! Tiburón, 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 tibur ¡Tiburón Fabricio! ¡Tiburón Fabricio! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Tiburón, Juana, Juana, Juana! ¡Tiburón, Alex, Juana! ¡Tiburón, Claudia, Juana, Juana, Juana! ¡Tiburón, Alberto, Juana, Juana, Juana! ¡Tiburón, Susana, Juana, 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 Juana! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Tiburón, Miguel, Duru, Duru, Tiburón, Miguel, Duru, Duru, Miguel! ¡Tiburón, Raquel, Duru, Duru, Tiburón, Raquel, Duru, Tiburón, Raquel, Duru, Duru, Raquel! ¡Tiburón, Eric, Duru, Duru, Tiburón, Eric, Duru, Eric! ¡Tiburón, Isabel, Duru, Duru, Tiburón, Isabel, Duru, Isabel! ¡Tiburón, Ignacio, Duru, Tiburón, Ignacio, Duru, Tiburón, Ignacio, Duru, Ignacio! ¡A cazar, Duru, 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 A cazar, Duru, Duru, A cazar! ¡A escapar, Duru, Duru, Escapar, Duru, Duru, Escapar, Duru, Duru, Escapar! ¡Tiburón! ¡Tiburón, mayra, tutturu! ¡Tiburón, mayra, tutturu! ¡Tiburón, Guillermo, tutturu! Tiburón Guillermo, tuturú Guillermo Tiburón Sofía, tuturú Tiburón Sofía, tuturú Tiburón Sofía, tuturú Sofía A cazar, tuturú tuturú A cazar, tuturú tuturú A cazar, tuturú tuturú A cazar A escapar, tuturú tuturú A escapar, tuturú tuturú A escapar, tuturú tuturú ¡Escapar! Tiburón Adrián, turuturú. Tiburón, Iris, turuturú. Tiburón Jovéld... Tiburón Jovel, duturú, tiburón Jovel, duturú, Jovel Tiburón Valeria, duturú, tiburón Valeria, duturú, Valeria Tiburón Fernando, duturú, tiburón Fernando, duturú, Fernando ¡A cazar! ¡Tiburón jazmín! ¡Tiburón jazmín! ¡Tiburón jazmín! ¡Tiburón leo! ¡Tiburón astriz! ¡Tiburón alonso! ¡Tiburón alonso! ¡A cazar! ¡A escapar! 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 ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Tiburón, abuela, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Todos a bailar! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Familia Tiburón en la ciudad! ¡Qué alegría que estén acá! ¡Familia Tiburón nunca paramos! ¡Todos juntos vamos a disfrutar! ¿Ustedes sí que les gusta bailar? ¡A mí sí que me gusta bailar! ¿Ustedes les gusta mucho bailar? ¡Sí que nos gusta mucho bailar! Que empieza el show ahora ¡Bailen con los tiburones! Tutururú, tuturú, tutururú, tuturú Que empieza el show ahora ¡Bailen con los tiburones! Tutururú, tuturú, tuturú, tuturú Tutururuturú en la ciudad Tutururuturú en la ciudad Tutururuturú en la ciudad Se acabó Tutururuturú Se acabó Tutururuturú Se acabó Tutururuturú ¡Tiburón bebé en la ciudad! Tee-bu-rong, be-pa, ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-t ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Abuelo! ¡Free feci! ¡ZZZZZZZZZZGGGGGGGGGGGGGGGGнет! ¡A privatzen, fl Volvo amabilo! ¡Selices loca! ¡Suscríbete! 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 ¡Salvo ya! ¡Salvo ya! ¡Salvo ya! ¡Salvo ya! ¡Se acabó! Se acabó Se acabó Se acabó